¿Qué es la macrocorrupción? Tenemos que adecuarnos no solo legislativamente, jurídicamente, sino judicialmente para poder abordar, enfrentar, sancionar y penalizar esta macrocorrupción. La base de todo es la educación y la formación. Cualquier sistema de alertas va a ser un sistema incompleto. Y lo que necesitamos son dos cosas. Por una parte, la educación desde los niños más pequeños, el conocimiento de lo que sería la corrupción, por qué afecta la corrupción a nuestro sistema, todo lo que nos roba la corrupción y que tenemos que suplir o no tener en nuestras vidas desde pequeños. Y luego, la formación dentro de las propias empresas públicas, en los trabajadores. Cuando hablamos de formación, no es la formación-formación, sino también la posibilidad de que la gente pueda denunciar, que se sienta segura. Si nosotros los algoritmos nos ponemos al alcance de todo el mundo, pues entre ellos estarán al alcance de todos los corruptos que, bueno, pues si yo doy acceso a mis propios algoritmos, doy también la posibilidad de que esos algoritmos se los salgan de la gente. Los corruptos se adaptan. Los corruptos han ido cambiando su forma de trabajar. Cuando construíamos una herramienta, porque una herramienta no se puso un programa, porque se inventó una forma de hacer las cosas, que una herramienta para investigarlos, para tener los papeles de tal forma, comprobar que en tal casilla, de tal documento, aparezca tal cosa, la comparar con esta otra. Lo que sea, los corruptos se han ido adaptando y, como decía antes, ahora llevan los papeles en regla estupendamente. Usar una licencia libre, o sea, hacer software libre. Preferentemente una licencia que tenga copiler. Copilar significa, es una cláusula que tienen muchas licencias libres, que dicen, si tú haces un trabajo derivado, tienes que hacerlo también libre. ¿Vale? Un poquito más complicado, pero simplificando es eso. Que es lo que digo, si haces algo con 4JS, tienes que utilizar una licencia libre, porque ellos te obligan por su cláusula copilar. Publicar el código del minuto 1. Mejor, del minuto 0 o del minuto menos 1. Lo primero que se hace es publicar, luego se empieza a programar. Se crea un repositorio público, fija, por ejemplo, es un sitio estupendo para eso, y ese repositorio, en ese repositorio público, se empieza a subir el código. De hecho, se sube el primero la licencia y después se empieza a subir el código. Publicar los datos, los datos con los que vas a trabajar, los datos con los que estás trabajando, publicarlos también, para que todo el mundo pueda ver lo que estás haciendo y con qué lo estás haciendo. Y abrirse a la parte de la comunidad, por ejemplo, insisto, para eso fijar, es estupendo, es que la gente pueda copiarlo, pueda aportar cosas, luego tú le harás caso o no, pero puedan verlo, puedan fiscalizarlo, lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Yo creo que de una forma o de otra, ya sea la monitorización parlamentaria, la monitorización de lo público y demás, si no se hace con una parte desinstitucionalizada, es muy complicado que tenga frutos interesantes. Por el hecho de que todo el mundo termina corrompiéndose, las lógicas son similares, y entonces creemos que es interesante que desde lo público, mayormente también por la cantidad de fondos que tiene, pero que haya una parte también de lo ciudadano, de lo común, para que participe en estos proyectos. Los otros están usando todo el potencial que tienen a su alcance para hacer el mal, y nosotras, de alguna forma, tenemos que intentar intervenir esto con todo el potencial que tengamos a nuestro alcance. Dejémonos de páginas web informativas en WordPress diciendo qué va a pasar, y nos pongamos manos a la obra con tecnología, sobre todo propia, propia me refiero, aunque nos hacemos en proyectos de software libre, pero que no venga ninguna empresa o de ningún sitio a desarrollarnos la tecnología, sino que sean gente mínimamente del territorio español, o en tal caso desde un romanticismo de la península ibérica, desde lo que era Iberia, que desarrolle esa tecnología, porque si no al final, en esta etapa del capitalismo cognitivo, esa plusvalía que genera se la ayudan a otro. Gracias. 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 Gracias.